Buenas noches, ¿cuánta puntualidad? Buenas noches. Yo voy a entrar un minuto antes de los cinco para ver si le gano, pero... Casi imposible. Ya descubrimos que alguien tiene arbolito de Navidad. Por el reflejo de la luz. Será la mía. Sí, efectivamente. Bien, buenas noches Antonio, Erika, Cintia, Claudia. María, José. Hola, buenas noches. Samuel y Catherine, buenas noches a todos. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bien, ya casi iniciamos. Dos minutitos y arrancamos. Bueno, uno ya. Ya casi. Buenas noches, Jessica. Buenas noches, Norma. Claudia Rivas Buenas noches Buenas noches Noches Buenas noches Buenas noches Leónel Solo a usted lo esperábamos Para iniciar Buenas noches Por acá Ya presente Excelente Bien Con usted iniciamos Cabal De verdad Dijimos Solo que se conecte Leónel Y arrancamos Bien Buenas noches Oficialmente A cada uno De ustedes Un gusto Nuevamente Estar por acá Compartiendo Vamos a Arrancar Dijimos que vamos A estar iniciando Ocho en punto Por el hecho De que otros llevan Clase después De esta Verdad Entonces para Ver de optimizar Los tiempos Para avanzar Hay alguna pregunta Que tengamos Del día O de los días Anteriores Y nos ha quedado Por ahí pendiente Que hoy Desee hacerla Yo tenía Una consulta Sí Dígame Jessica Quería Bueno Yo haría La consulta De crear Los sitios Web Pero es Como bien Complicado Porque La mayoría Se tiene que Ser comprado O hay Para hacer La plataforma Web Para las páginas Web Fíjese Jessica Que podemos Hacerlo Con Algunas Herramientas O hay Páginas Que nos Dan La opción De hacerlo De manera Fácil Y sin Ningún Pago Las que nos Dicen de pago Ya son Más Profesionales Para una Página Web Básica Yo recomendaría Que utilicemos Alguna herramienta Básica Por ejemplo En Marketing Digital Creo que fue Yo recomendé La web Sci-Fi Algo así Se llama Que es Haga una Página Web En cinco Pasos Muy buena Herramienta Y la pudiéramos Utilizar Por ahí Gracias Bueno Ok Otra pregunta O comentario Que tengamos De las sesiones Anteriores Es buena idea Usar Google Sites Para hacer Una página Web O algo así Sí O sea Vamos a Buscar Gracias La herramienta Con la que Nosotros Nos adecuemos Más Por ejemplo Yo lo he expresado En algunos casos Para su servidor Puede ser más fácil Utilizar la herramienta Los tres pollitos Pero para usted Usted me va a decir No Los tres pollitos Es muy básica Miguel Vámonos a los tres Sanditos Ahí va a quedar En la opción Y la experiencia De cada uno De nosotros Porque sí Hay páginas Que son muy buenas Hay herramientas Muy buenas Pero a algunos Nos va a costar Más que a otros Entonces Ahí La que ustedes Crean más conveniente La mejor Sería En ese caso Quizás Wordpress ¿Verdad? Que es la Que es un poco Más completa ¿Verdad? Wordpress Es muy completa Si no se necesita Conocer mayor Cosa de programación Muy buenas Gracias Excelente Gracias Marlene Ok Otra pregunta O comentario Ya ingresó La responsable De mis tareas Buenas noches A todos Bien Arrancamos Hago la aclaración Pedí tiempo Porque sé lo difícil Que era Entonces ya Estábamos por ahí Ya hoy hicimos Como el 30% De la tarea Que me han dejado Ya vamos a ir avanzando Para el día viernes Creo que ya tenemos El 100% De la tarea Ok Ya No Existiendo Ninguna pregunta Anterior A las sesiones Anteriores Arrancamos Con lo de este día Hasta acá Nos quedamos En la lista blanca Y pues lo ideal Sería que usted y yo Estuviéramos En esta lista ¿Verdad? Y que todos los correos Estuvieran ahí Vamos a ver Algunos formatos De correos electrónicos Que ya están En algunos casos Estos formatos De correo electrónico Nos ayudan Para que usted Y yo Sola utilicemos Las plantillas Como se conoce Y son plantillas Muy buenas Sobreentendido Toda plantilla Debería ser Modificada Y toda plantilla Debería ser Actualizada Por nosotros Es decir No porque Aparece En un lugar El logo Lo voy a dejar ahí Sino que yo puedo O debería Tener la opción De hacer Las modificaciones Del caso Por ejemplo En este caso Vamos a ver La plantilla De correo electrónico Descanso Muy esperado Ofertas Por el día Del trabajador Y ahí aparece ¿Verdad? En el caso De nuestro país Pues el día Del trabajo ¿Qué día es? Primero de mayo Primero de mayo Gracias Ese día Lo tenemos que tener Así Hasta enmarcado En el calendario Porque para todos Es descanso Para nosotros Es trabajo Pero bien Así toca A los emprendedores ¿Verdad? Ok Entonces En este caso Por ejemplo Nos aparece Este modelo Otro modelo Para que viaje Con nosotros Posiblemente Usted diera No mucho me gusta Porque en mi caso Pues yo no tengo Nada que ver Con playa Pero posiblemente Si usted tenga Viajes para el aeropuerto Entonces Puede hacerlo De esta manera Otro Para tiempo De turismo En el caso Del Salvador Esto aplica muchísimo Creo que lo he expresado Por acá Sin tráfico Somos considerado El país De los 45 minutos De estar En 45 minutos En montaña 45 minutos Después Podemos estar En la playa Sin tráfico ¿Verdad? Estamos por ahí Otro La plantilla De correo Descuentos de miedo Para la fiesta De Halloween Que se celebra Muy poco En nuestro país Pero si se utiliza Todavía Sería una opción Y así Podemos encontrar Infinidad de plantillas Que podemos estar Utilizando Para el momento De crear Nuestras campañas Entonces Para crear Una estrategia De email marketing Conoce la estructura De una planificación De email marketing Cada uno De tus clientes Recibe Un aproximado De 121 Correos Electrónicos Todos los días ¿Cómo competimos Con eso? ¿Cómo competimos Si usted me dice No Miguel Tampoco O sea Mis clientes Quizás Recibirán Unos 10 15 Correos Electrónicos Al día Posiblemente Pero si es Un cliente Institucional Normalmente Recibe esto Por eso Buscamos La estrategia De que nuestro Correo Resalte En todo El conglomerado De correos Electrónicos Eso significa Que si no dedicas El tiempo Necesario A desarrollar Una estrategia Tus correos Se prenderán En bandejas De entradas Repleta De mensajes O Lo que es peor Terminarán En la carpeta De spam Por lo tanto Nuestro correo Insisto Debe ser Atractivo El primer aspecto Que necesitas Conocer Es el plan O esquema Que debes Tener presente Para hacer Una estrategia De marketing Aunque no es Lo único Que debes Preparar Para crear Y poner En práctica Tu estrategia De marketing Debes tener Presente El esquema Y volver A él Cada vez Que quieras Crear Una nueva Estrategia De email Marketing Me adelanto Un poquito ¿Se recuerdan Cuando estuvimos Viendo en marketing Digital Que hay un esquema Para hacer Las publicaciones En redes sociales Específicamente En facebook Tarea Quiere ver Todos los videos De marketing Digital Nuevamente Para poder Actualizarnos De lo que estoy Hablando Está en la clase Que dimos Explicando Cómo se utilizaba Facebook Pero ahí está Donde veíamos El esquema De el título Anuncio Anuncio Y vivimos Desglosando La información Así es que Se lo recomiendo ¿Por qué? Porque necesitamos Regresar A estos esquemas Y estos esquemas Son los que me van A permitir Poder llegar A más personas Y causar El impacto Que estamos Buscando En cada uno De los clientes Por lo tanto No podemos Simplemente Estar y decir Ah Este no hay ningún problema Yo voy a hacer La estrategia Como crea conveniente Como recomendación Tengamos Por favor El esquema Y sobre él Estemos Trabajando Ejemplo Del esquema Aquí está La campaña Concreta Es decir Todo el E-mail marketing El objetivo ¿Cuál es el objetivo? Ya lo voy a Desclosar Y lo voy a ir Explicando El objetivo Número dos La estrategia Como tal Las acciones Que estamos buscando Y las herramientas Que hemos de utilizar Para desarrollar Esta campaña De e-mail marketing Veamos El esquema O plan Consta De las siguientes Seis categorías La primera De ellas Define tu audiencia Un correo electrónico Solo es efectivo Si es relevante Al igual Que en la mayoría De los procesos De marketing Comienza Con tu Buyen persona Comprende Que busca Y crea Tu campaña De correo electrónico Con base En sus necesidades Recordemos Todo lo que usted Y yo vendemos Si lo estamos vendiendo Si estamos promocionándolo Porque es parte De nuestro negocio Es parte De nuestro trabajo Pero también Es porque Obviamente Hay alguien Que está buscando Esta información Está necesitando Nuestro producto Y por lo tanto Necesitamos Valga la redundancia Llegar a ellos Puntualmente Establece tus objetivos Antes de desarrollar Los objetivos De tu campaña Reúne un poco más De contexto Investiga las estadísticas Por medio del correo electrónico En tu industria Y úsalas Como puntos de referencia Para establecer Los objetivos De tu campaña De email marketing El día de ayer Se hablaba Antes de que me dejaran La tarea Y se decía esto Que casi siempre Nos aparecen Datos generales Pero no nos aparece Ya el dato Específico De cómo estamos Midiendo Si hay función O no En nuestro correo Funcionabilidad Perdón O no En el correo electrónico Que estamos utilizando Pero estos datos Generales Para iniciar La campaña Nos funcionan También el día de ayer Si yo no mal recuerdo Se aparecían Las palabras Que no deberíamos Estar utilizando Y ya estas palabras Que no deberíamos Estar utilizando Es con base A estadísticas E investigaciones Que se va dando Siempre dentro De los buscadores Recordemos Que en todos Los buscadores Siempre trabajan Con el principio De código binario O los famosos Algoritmos Que usted empezó A buscar algo Por ejemplo Hace un momento Acabo de estar buscando Un microbus Porque voy a hacer Una actividad Dentro de poco En este momento Acabo de entrar Otra vez a mi Facebook Y en automático Ya me aparecen Más ofertas De un microbus En alquiler Entonces ¿Por qué se da eso? Por el algoritmo Que utilizan Todo El ámbito Informático Entonces Establecer nuestros objetivos Con base A una investigación Previa Sería Lo ideal Ofrece una manera Para que Los usuarios Se suscriban Para que El email marketing Sea eficaz En la estructura Debes tener Una base De contactos Interesados En la tarea Que se me ha dejado Yo lo estoy haciendo Desde cero Donde estoy escribiendo Que yo no tengo Ninguna base De contactos Que yo no tengo Ninguna información Que simplemente Estoy por ahí De paso Para ver Qué sucede Como expreso Ya hice Una buena parte Y parece interesante Porque al no tener Una base De datos Arrojó Otros elementos Hice las dos pruebas Hice una Donde estoy diciendo Que no tengo nada Hice la otra Donde estoy expresando Que tengo un promedio De mil contactos Entonces Y nos va Reflejando Algo diferente Si usted y yo No tuviéramos Contactos Interesados Es decir El día de hoy Estamos iniciando Con el negocio Con el emprendimiento Que bueno Pero a la vez Llevamos una Cuesta arriba ¿Por qué? Porque obviamente Al no tener Ningún contacto Nos complica Un poquito más Todo el proceso No significa Que no se pueda Hacer Perfecto Gracias Jamie Ok No significa Que no Se pueda Hacer Aunque es cierto Que puedes conseguir Un correo Con diversos métodos Una lista de correo Electrónico Se compone De un grupo De usuarios Que te han ofrecido Autorización Para enviarles Contenido Relevante Me estoy riendo Por una razón ¿Cuántos correos Hemos recibido Y no los hemos Autorizado nosotros? Por eso me río Porque obviamente Alguien vendió Nuestra base de datos Nos mandaron Los correos Electrónicos Y pues Obviamente Al mandarlos En ningún momento Nos pidieron Autorización ¿Ya? Obvio Si usted me dice Miguel Y esto Es correcto Hoy por hoy No está penado Hasta donde su Servidor Conoce Por la ley Así es que no habría Ningún problema Que lo enviemos Pero es más bonito Cuando la persona Se suscribió Y esto permite Que haya una relación Mejor Es lo ideal Pero Como primer momento Pudiéramos Hacer uso De él Sin necesidad De una autorización Para crear esa lista Necesitas brindar Distintas maneras Solo termino Jacqueline Y le doy Distintas maneras Para que los prospectos Se suscriban Voluntariamente Para recibir Tus mensajes Los dos métodos Más utilizados Para hacer esta lista Son imanes De oportunidades Y formularios Esos imanes De oportunidades Solo por hoy Si usted se suscribe Le regalamos Un Libro electrónico Si usted se suscribe Le regalamos Un pase de descuento Etcétera Para más información Viene el presente Formulario Jacqueline Sí Nada más comentar Que fíjese Que se ha creado Una ley Precisamente Por eso ¿Verdad? Por la información Y porque muchas empresas Pues están haciendo Mal uso De la información Entonces yo estaba Observando De hecho Me apareció Una publicación De que hay una ley En la que uno Puede demandar ¿Verdad? O si uno se siente Dañado Incluso Por una publicación En línea O por cualquier Publicación O le han publicado A uno una foto Un video En el que uno No está de acuerdo Pues sí Hay una ley En la que uno Puede quejarse ¿Verdad? Y me parece Que hay sanciones Hasta penales Este Realmente es bien complicado Eso ¿Verdad? El manejo De la información Porque incluso A mí a veces Me han llamado De repente Me hablan De un lugar Que yo no conozco Y saben Dónde trabajo Saben Qué es lo que hago Y realmente Uno dice Bueno Y como Yo incluso Les pregunto Y cómo Tienen mis datos ¿Verdad? Cómo sabe Dónde trabajo Y son cosas Bien Bien confidenciales Que no debería También la empresa ¿Verdad? De hacer eso Porque Realmente Lo pueden meter A uno En un problema Porque uno No conoce A las personas Y no sabe La calidad De persona Con la que Se está tratando Eso Excelente Gracias Henry Este Igual Con respecto A la base Legal Si hay Una ley Que dice Este Se basa Por acoso Y por estafa En medios Digitales ¿Verdad? Esas son las figuras Legales Que se persiguen Yo creo Que Lo que sería Publicidad Engañosa También Es un Concepto Legal Aparte Pero de ahí Este La publicidad Como meramente Publicidad Sin acoso Y sin nada De este Como podríamos decirlo Daños a la moral Personal Pues ahí Creo que no No entraría En la figura Legal que toma En cuenta Esa Esa ley Eso es lo que Yo considero Y me parece Que así es Lo que es Es por acoso Y así es demasiado Insistente O se Se ve que hay Un peligro A la integridad De la persona Pues se puede Este Este Se puede Tomar parte Pero ya Y si hay Algún daño A la moral ¿Verdad? Como dice Los videos O los pactos Eso Pero así Por la publicidad Mientras no Raye el acoso No hay ningún Problema Entiendo Yo Gracias Sí Basado en eso Es lo que Mencionaba O sea Si hay leyes Aún En nuestro País Hay Ley de que No se puede Utilizar a la mujer Dentro de un Dentro de un Anuncio Hay ley que No se puede Utilizar a una Persona Famosa Dentro de un Anuncio Pero son Leyes que Sí existen Y las regula En el ámbito Publicitario Pero que Se siguen Utilizando Y se siguen Utilizando Porque no hay Un daño O algo Que esté Perjudicando Toda vez Volvemos Al principio Que esto Sea ético Y sea Verdadero Cuando la Publicidad Es engañosa Independientemente Sea por un Medio electrónico O sea por un Medio impreso Siempre va a existir Prueba de ello Creo que Vieron el Black Friday Una empresa De calzados Donde hicieron Publicidad Engañosa Y que la Defensoría Les obligó A retirar Toda la Publicidad No sé si Se dieron cuenta De esa noticia Entonces En ese caso Ahora Estaba buscando A manera general Permítanme Gracias Estaba buscando A manera general Si hay alguna ley Como lo expresé Que lo Prohíba Como tal Pero solamente Hace referencia Al código Procesal penal De tal cual Lo que está diciendo Henry Lo que menciona Jacqueline De un acoso Ya Pero no se está Refiriendo al punto De que nos enviaron Información Donde podemos hacer O donde puede Darse una demanda Sobre nosotros Es Que estemos Utilizando Información Ya muy privada Como el caso Que ponía Jacqueline A donde se trabaja Y todo eso Eso si es Información muy privada Y ahí si Pudiéramos ver O sufrir De una demanda Pero obtener El correo electrónico Hoy por hoy Es lo más práctico El número de teléfono Hoy por hoy Eso es De lo más común Volvemos al punto No significa Que lo vamos A mal utilizar Sino que significa Que lo estamos Utilizando Con finalidad En este punto De una comercialización O de una oferta Es normal Que al Mande También otro Otro punto Como ahí son cuestiones Que cuando se entra En debate Se tienen que aclarar Este Es información De en qué trabaja Qué hace Dónde vive Ya no es tan privada Depende cómo maneje Sus redes sociales Y todo eso Es algo que se puede Exponer en algún momento Y depende O sea Depende Qué tanto alcance Tenga la persona Pero igual son cosas Que se pueden prestar A una ambigüedad De interpretación Gracias Henry Ponés a palabra De ambigüedad Porque igual Nuestra información Automáticamente Desde que fuimos A comprar Un electrodoméstico Al crédito Ya se hizo público Nuestros ingresos Ya se hizo público Lugar de trabajo Todo eso Se hizo público Y Todos lo hemos firmado Y decimos Está consciente De que vamos a divulgar Toda esa información Y le decimos Sí Porque si no Nos notan La licuadora Estoy poniendo Un ejemplo ridículo Ya Si no No nos dan El artículo Bien Es normal Que al principio Solo tengas Pocos usuarios En tu lista Desarrollar una lista Sólida Puede llevar Bastante tiempo Mientras tanto Trata a cada Suscriptor Y oportunidad De venta Como si fueran Únicos Y pronto verás Cómo tu lista Crece de manera Orgánica Esto es lo ideal No comprar La base de datos Ya dijimos Las datas Las venden Por ahí Nos ponían ejemplos Etcétera Pero lo ideal Es que nuestra base De datos Vaya creciendo Orgánicamente Que alguien Se va suscribiendo Vamos Obteniendo Más información De ellos Y podemos Relacionarnos Mejor con ellos Punto número cuatro Elige un tipo De campaña De correo electrónico Hay muchos tipos De campaña De correo electrónico Y elegir uno No es tarea sencilla ¿Quieres enviar Un boletín De noticias semanal? ¿Deberías enviar Nuevos anuncios Sobre el producto? ¿Cuáles de tus publicaciones En el blog Son lo suficientemente Relevantes Como para Compartirlas? Todas estas preguntas Son las que van surgiendo Poco a poco En la medida Que usted y yo Vamos haciendo Las campañas Donde decimos Ok Yo quiero en este momento Estar enviando Un boletín Semanal ¿Pero con qué objetivo? ¿Cuál es el propósito? El propósito es educar Como lo vimos En Inbound Marketing Perfecto Estemos educando Y al momento Que estamos educando Estamos también Obteniendo el beneficio De una posible Conversión A compra Y todo esto Sobreentendido Está en nuestro blog Dice por ahí O en nuestra página web ¿Verdad? Todos los profesionales De marketing Se hacen estas preguntas ¿Alguna vez? Permítanme un segundito Ok Se hacen estas preguntas ¿Por qué? Pero obtener una respuesta No es sencilla ¿Por qué no es sencillo? Porque obviamente Empieza en nuestra cabeza A analizar Todos los pros y los contras Y sería lo ideal Que lo hagamos Porque lastimosamente En ocasiones Solamente lanzamos Una campaña Solamente lanzamos algo Y no estamos analizando En todos los beneficios O los perjuicios Que esto va a provocar Para resolver esta pregunta Puedes iniciar Analizando en profundidad Cuáles son los distintos tipos De campaña De correo electrónico Y luego Decidiendo Cuál es el mejor Para tu audiencia También podrías crear Varias listas Para distintos tipos De campañas De correo electrónico Así los clientes Y prospectos Podrán registrarse Solo a las listas De correos Que sean relevantes Para ellos Número 5 Crea un calendario E implementa Tu estrategia De email marketing Una vez que tengas La lista de estrategia De email marketing Y el contenido Que la conforma Establece la frecuencia Con la que planeas Ponerte en contacto Con la lista De usuarios Informa a tu audiencia De antemano La periodicidad Perdón Para fijar Las expectativas Y respeta Un programa Consistente Para generar Confianza Y convertirte En una opción De información Constante Para tus clientes En su momento Hablábamos Y decíamos Por ejemplo Una cadena De supermercados Estableció Por regla general Miércoles fresco Y esa regla general Todos los miércoles Era fresco Martes y jueves De verdura Creo que era Hoy es miércoles De alegría Ya No sé si me estoy Dando a entender Y este Este spot Este anuncio Este slogan Como usted quiera Todo esto Fue minando La mente Del consumidor A tal grado Que estamos conscientes De que el día miércoles Es Fresco Estamos conscientes De que miércoles Es de alegría Porque se juega Estamos conscientes De que martes Y jueves Es de Y obvio Y obvio Han ido jugando Con nuestra Subconsciente Y nuestra consciente Lo recuerda Y decimos Ah Este día Está la promoción Del combo A tanto Porque es martes Y jueves La que normalmente Cuesta Casi 7 dólares Hoy cuesta Menos de 5 dólares Por ser martes O jueves Espero que usted Vaya relacionando Por ahí Todo lo que Hemos mencionado Y los productos Número 6 Mide tus resultados Para mejorar Es necesario Que analices Los resultados Obtenidos Si eres cuidadoso Con cada métrica Clave Podrás hacer Pequeños cambios A tus correos Electrónicos Que derivarán En grandes resultados Es importante Definir Cuáles son Los indicadores Claves de rendimiento O los que se conocen Normalmente Como los KPI Que se deben Monitorizar En este caso De los KPI Ha sido muy cuestionado Y se decía En su momento El KPI Es solamente Para el área De recursos humanos O los KPI Se utilizan En las diferentes áreas Y se llegó A la conclusión De que obviamente Los KPI O tal cual Los indicadores De Un proyecto Los indicadores Que se están dando De rendimiento Se deben aplicar A todos los procesos Por eso En las teorías Administrativas Se enseña Que usted Empieza Con la planeación Después Va con la planificación Términos Términos que a veces Confunden Algunos autores Lo establecen así Planeación Planificación Después va Con la ejecución Después va Con la evaluación Va con la retroalimentación Y vuelve Todo el ciclo Algunos autores Van a decir Son menos Otros dicen Que son más Tres puntos y aparte A cuántos procesos Lleva Pero estos procesos Deben estarse Respetando Constantemente Ya sean dos Sean tres O sean seis Se deben respetar ¿Por qué? Porque yo ya tengo Planificado Que voy a estar Publicando Todos los días Miércoles Y ya mis clientes Saben que los miércoles Yo publico Y si yo no publico Un día miércoles Significa que la gente No va a ver Seriedad En mi publicación No va a ver Seriedad En mi negocio Por ejemplo Normalmente Los días miércoles Ahí por Metro Centro Exactamente A la par De Metro Centro Metro Galerías Usted sabe Que el día miércoles Pasa completamente Solo Ahí no pasa Nadie O sea Ahí usted pasa Tan tranquilo En el tráfico No hay ni tráfico El día miércoles Pues No digamos El día sábado Jamás va a haber Usted una venta En la acera De Metro Centro Y de Metro Galerías El día miércoles Y sábado Eso jamás se ve Los que ya han estado Conmigo Saben de mi gran Sarcasmo Que tengo ¿Verdad? Eso dos días Eso pasa repleto Eso está a reventar Permítame El salvadoreñismo Vomita Metro Galerías En esos dos días No sé cómo Cabe tanta gente Pero hay gente Que está vendiendo Hay gente Ya voy más Que está haciendo En envíos Hay gente Que está cobrando Las remuneraciones Hay gente Híjole O sea ¿Qué no se está Haciendo ahí? Si usted me dice ¿Cuánto calculo yo Que se mueve de plata Entre día miércoles Y día sábado? Creería yo Que se están moviendo Entre 15 mil A 20 mil dólares Si no es que más Marlene Sí Y eso es lo más común ¿Cómo lo puedo decir? Lo que más se mueve Porque incluso Nosotros cuando estamos Como Como En Como en una empresa O un lugar más serio Es como Al cliente A cualquier hora A cualquier momento ¿Verdad? Hay que atenderlo Hay que hacer Hay que hacer maravillas ¿Verdad? Para el cliente Pero esa gente Es emprendedora Es como Bien especial El trato Y la gente Es súper obediente Solo entrego Miércoles Y sábado Y de tal hora A tal hora Y si le gusta Bueno Y si no Pues lo reportan En todas las redes Por haber Pero el salvadoreño Ahí es bien obediente Es increíble Yo me fijo En todas las publicaciones Que hacen Hasta suben Como andan vestidas Y Solo 5 minutos Y ahí les ponen En los comentarios Ya voy en camino Ya voy no sé qué Y digo Dios mío Pero el salvadoreño Ahí sí es obediente Realmente Gracias Ahí sí somos puntuales Porque si no No nos dan el producto A la hora O sea Pero vamos a eso O sea Ya hasta Lo que hemos comprado En línea con ellos Ya estamos condicionados Miércoles Y sábado Y si usted quiere Un envío personalizado Se le hace Por un módico costo De 3, 5 dólares Etcétera Y decimos Pero como me urge Envíenmelo Y a veces lo pedimos Ya personalizado Pero nos Educaron Que feo se escuchó Pero sí Nos educaron A que vamos a comprar En esos dos días No hay más Lo mismo Cuando usted Esté diciendo Que va a enviar Un correo electrónico Si usted dijo Que lo va a enviar Todos los días Miercoles Día jueves Día viernes El día que sea Usted lo va a enviar Miguel Es que se me olvidó Para eso existe La automatización De correos electrónicos Usted programa El correo electrónico Que se envíe Usted programa Que la publicación Se realice A tal hora O sea Todo esto Lo vamos programando Para que nosotros Podamos seguir Teniendo la confianza Y credibilidad En los tiempos Que estamos Dando Hasta acá Los seis elementos De una campaña De correo electrónico En el caso Del esquema Que lleva Alguna pregunta Adicional Que tengamos O comentario Yo tengo una consulta En Gmail Se pueden programar Los correos O tenemos que tener Como un plugin Para poder hacerlo Fíjese que Yo nunca he programado En Gmail Normalmente Lo he hecho A través de Otras aplicaciones De otras herramientas Donde hemos programado El envío del correo En Gmail Soy honesto Yo no lo he hecho No sé si alguno Lo ha hecho de ustedes Que me ayude Y si no Me comprometo A darle la respuesta Mañana Porque no la logro Buscar en este momento Gracias Otra tarea Me va a odiar No, no se preocupe Ya estoy pensando ¿Cuál le voy a dejar? No, mentira No, mentiras Obviamente Un placer Y como lo he dicho Si ustedes preguntan A mí me llevan A retos adicionales Porque esto me provoca Que volvamos E investiguemos Un poquito más De lo que ya Conocemos Henry Él nos va a dar la respuesta La verdad Es que yo creo Que solo en Lo que es Whatsapp Y Messenger Te permite Automatizar la respuesta Y si Te está limitado El mensaje Para variedad De aplicaciones Existen otros Fluings Como llaman ustedes O aplicación La más Confiable Por así decirlo Un amigo La estaba desarrollando Es Autopost Express Por una membresía Módica Mensual Está publicando Y publicando En diferentes redes sociales Whatsapp Facebook Google Etcétera Etcétera Instagram Igual Están Modificando Sus algoritmos Para no tener Censura Con los medios Ahí como Facebook Que te está Bocando publicaciones A cada rato Así que ahí está El comentario Si quieren Una aplicación Confiable Para automatizar Sus mensajes Autopost Express Excelente Gracias Escríbanoslo Por ahí En el grupal Ya les mandé Si se puede Programar En Gmail Me ayudó Que Henry Nos comentó Por ahí Así es que ya Hice la tarea Tarea 2 Realizada Por ahí les dejé También el enlace Donde pueden leer Toda la información De cómo se hace No se vayan a leer La información Sigamos acá Y la leen después Si no Me van a distraer Ok Entonces Hasta acá Tenemos Lo de los correos Electrónicos En el caso De las campañas Y todo lo que Esto conlleva Después de ello Vamos a aprender A hacer una lista De Permítanme Una lista De correos Electrónicos Existen muchos Métodos creativos Para desarrollar Tu lista De correos Electrónicos Comprar la lista De correos Jamás será Uno de ellos De manera Estratégica La creación De una lista Compone dos elementos Clave Que funcionan En conjunto Para ampliar El número De suscriptores Imanes De oportunidad De venta Formularios Etcétera ¿Verdad? Y los imanes De prospectos ¿Qué es esto? Un imán De prospecto Es exactamente Lo que su nombre Indica Un elemento Que atrae Prospectos A tu lista De correos Electrónicos Normalmente A través De una oferta Gratuita La oferta Puede tener Distintos formatos Pero tiene Que ser valiosa Para los usuarios Y debería ofrecerla De manera gratuita A cambio De la dirección De correo electrónico Lo que hemos mencionado Lo que normalmente Nos regalan Es un libro Ese libro Que nos regalan Electrónicamente Nos atrae Y ponemos Nuestra información La única dificultad Es que los usuarios Protegen cada vez más Su información personal Por eso No puedes esperar Recibir una dirección De correo electrónico Sin ofrecer A cambio Contenido Muy valioso Para hacer un imán De prospectos Piensa En contenido Que sea relevante Útil Y que facilite La vida De tus prospectos Por ejemplo La herramienta Que nos acaba De mencionar Henry Algunos Ya nos pareció Interesante Y yo creo Que si Henry Nos envía La información Vía El chat Posiblemente Usted y yo Vamos a buscarla Y si nos pidieran Nuestro correo electrónico Posiblemente Usted y yo Ponemos nuestro Correo electrónico Porque nos pareció Algo útil Algo Que necesitamos En este instante Por el tema Que estamos Desarrollando Así es Como aprovechan Las empresas Para Capturar Toda nuestra Información Entonces Estos son Algunos de los Tipos de imanes Que puedes Crear Primero Entregar Un libro Electrónico Un documento Informativo Una infografía Este punto De la infografía Se puso Muy muy de moda Quizás hace unos Cuatro años Quizás máximo Cuatro años atrás En promedio Se puso muy de moda Todo lo que era Infografía Que nos cuenta La historia A través de imágenes Y poca información Un resumen Lo que antes Se le conocía Como la famosa Línea de tiempo Hoy se llama Infografía Porque lleva Imagen Es correcto Si es correcto Y esta infografía Es la que permite Que obviamente Brindemos a veces Información Importante Para nosotros Como es el Correo electrónico Un informe Un estudio Una lista De comprobación Una plantilla Un webinar Un curso O una herramienta Son formas En las que las empresas Logran capturar Nuestra Información No sé cuántos De ustedes Harán presentaciones En lo personal Vivo haciendo Presentaciones Creo que todos los días Y normalmente Excepto con inglés Corporativo Que ellos ya nos dan La plantilla Somos felices En las demás Lugares que me toca Brindar temas Yo tengo que poner La plantilla Entonces En este momento Si alguno de ustedes Pone plantillas Y pudieran ver Quienes están suscritos Yo creo que voy a aparecer En todas las páginas Que dan plantilla Gratis ¿Por qué? Porque obviamente Ando buscando De uno u otro lugar Y tiene mi correo electrónico Creo que es de dominio Más público Que otra cosa Por lo mismo Porque obvio Usted y yo Estamos buscando siempre Algo que nos esté llenando Nuestra necesidad Basado en eso Si no tienes Suficientes recursos Al principio Puedes reutilizar Contenido existente Para crear imanes De prospectos Solo recuerda Reformularlo Y añadir Un elemento adicional De valor Veamos un ejemplo Para que lo asimilemos Mejor ¿A cuántos De nuestros hijos En los colegios Les piden libros? Así verdad Todos los años Venimos comprando libros Pero nos Hacen la amenaza De El libro de este año Ha cambiado Ya no es el mismo Que el del año pasado ¿Y qué es lo único Que le cambiaron? La portada ¿Y qué nos toca? Comprar el libro Y así es que No se puede reutilizar El libro Porque ya está Obviamente El cambio Pasaron el tema 1 Al tema 5 Y el tema 5 Al 1 Y así sucesivamente Hicieron algunos cambios Y hoy nos dicen Que el libro Es completamente Nuevo Actualizado Según el último programa Del Ministerio de Educación Etcétera Lo mismo Usted Puso un libro Y dice Este libro Le va a servir Para diseñar Una página web Y le voy a dar Los 5 pasos Para el diseño De la página web Se salta el primero Lo pone al final Y es lo mismo Miguel ¿Se puede? Sí ¿Se debe? No Porque de un momento Se va a descubrir Que solamente Estamos reutilizando Como un primer momento Excelente Hagámoslo Pero después ya no No es válido Que usted y yo Querramos seguir Obteniendo mejores resultados Haciendo lo mismo Dijo El Sabio Albert Einstein ¿Verdad? Necesitamos hacer las cosas Diferentes Para obtener Resultados Diferentes Es como crear Un imán De prospectos Excepcional Es importante Que recuerdes Que tu imán De prospectos Debe ser relevante Para tus usuarios Para que el proceso De creación Y tu imán Sean lo mejor posible Recuerda Mantener presentes Las siguientes Pautas Veamos cuáles son Estas pautas La primera De ellas Nos dicen Haz que tu oferta Sea útil Y brinde Soluciones Proporciona Información práctica Que resuelva Un problema Y un método Realista Para alcanzar Una solución A tus clientes Y prospectos Usted ha escuchado De muchos libros Le pongo un ejemplo No sé cuántos Ya leímos El libro Padre rico Padre pobre Río Kodisaki Ok Muchos lo hemos leído Si Y lo leímos Porque dijimos Wow Como es que este tipo Llegó a tener tanta plata Y leímos el libro Padre rico Padre pobre Padre rico Y lo leímos Nos lo devoramos Y descubrimos Que el método Que él utiliza Es muy bueno Pero cuántos Le hemos aplicado El método Ya O sea No sé si me estoy Dando a entender Si era una oferta útil Si era relevante Si era Un método Pero lastimosamente No era un método Realista Para nuestro Contexto social De país Entonces Usted va a brindar Soluciones En el contexto De país Asegúrese Por favor Que el material Sea fácil De consumir No utilice Tanto Tecnicismo El tecnicismo Es bueno Yo no estoy En contra De él Estoy a favor De utilizar Palabras técnicas Bueno Si usted observa Soy de los que Procuro ir bajando Todo el tecnicismo Por el hecho De que Algunos No lo conocemos Muy bien Empiezo por mi persona Y posiblemente Podamos cometer Un error Y confundir Entonces Procuro ir bajando El tecnicismo So maybe Sí Buenas noches Este Eso que usted dice Es muy cierto O sea Hay muchos libros Súper buenísimos Que nos dan Extraordinarias ideas Que lo han vivido Pero de acuerdo A su realidad O sea La realidad De O sea De ahora Es diferente Donde el cual No hay que dejar De perder El punto de vista De lo que nos enseñan Pero tenemos que actuar Como un agregado De valor Y tener un poco Más de creatividad Para poder ejecutar La acción Que deseamos Hacer ¿Verdad? Y así poder cumplir Nuestro objetivo O nuestra meta Excelente Gracias Maybe Henry No hombre Si Hay libros De libros ¿Verdad? Este También está El mundo es tuyo Pero tienes que ganarte Lo del fundador De Daegua Es un libro Que la verdad Yo desde que lo leí Me pareció Una joya Y algo que yo creo Que todo el mundo Debería de leer Así se llama El mundo es tuyo Pero debes de ganártelo Ahí si en algún momento No tienen ahí Que leer Pues léanse esto Excelente Gracias Gracias por la recomendación Ajá Está súper bueno Y no lleva lenguajes técnicos Y el hombre va hablando Ahí según su experiencia Y la verdad Está súper súper genial Perfecto Gracias Henry Y gracias Entonces asegúrate De que el material Sea fácil de consumir Posiblemente Un libro digital ¿Verdad? En PDF Una página web Un video Otro formato Lo importante es Que tu nuevo prospecto Permita obtener el contenido Y consumirlo De manera sencilla Si él lo logró consumir Pues será más fácil Para que nos recomiende Número Bueno no es número Literal C Crea tu oferta Teniendo en cuenta El contenido Que ofrecerás En el futuro No hay nada peor Que registrarse Para obtener Una oferta Excelente Y desilusionarse Con el tiempo Por recibir Contenido De baja calidad Asegúrate Asegúrate Que tu oferta Esté alineada Con el valor Que ofrecerás A lo largo De tu relación Con el prospecto Ya que de lo contrario Podrás arriesgar Tu credibilidad Por favor Siempre Hagamos las cosas Pensando En qué Viene después No lo hagamos Solamente Pensando En qué es lo que Tenemos en este instante Y sobre ello Trabajar Si usted Está haciendo las cosas Pensando en lo que ya tiene Y no pensando A futuro Caemos en el error Que se dio A nivel de país Donde los salvadoreños Éramos Voy a decir Éramos Aunque creo que muchos Somos todavía Contoplacistas Es decir Queremos las cosas Ya Inmediato Echa agua Revuelva Tómese el café Y se acabó Y qué viene después A saber Ya Pero debemos Irnos al punto De tener una planificación Corto Mediano Y largo plazo Eso funcionó muchísimo Para las empresas A tal grado que Creo Lo he comentado con ustedes Se le preguntó A la persona más rica Del Salvador Y él dijo Cuál es el único requisito Que usted establece Para invertir En un país Y él dijo Que yo pueda Recuperar mi inversión Realizada En no más de 10 años Y por eso mismo Estoy construyendo En Colombia Porque allá Tengo la certeza Que en 10 años He recuperado Toda mi inversión Estamos hablando Largo plazo No un corto plazo No dijo Hoy invertí 10 dólares Y ya mañana Tengo 20 Sino que Lo pensó A más tiempo Considera tu imán De prospectos Como un paso intermedio Para tu solución De pago El objetivo final De tu lista De correo electrónico Es dirigir A los suscriptores Hasta una oferta De pago Recordemos El proceso Aida Es un proceso Ya lo dije Antiguo Y de los más antiguos Que hay En el punto De mercadeo Pero de los más Vigentes Todavía Donde estamos hablando La A Atención La I Interés La D Deseo Y la otra Acción Y la acción De compra Debemos llevar Nuestro Proyecto Nuestro prospecto Nuestro correo electrónico Hasta la acción De compra En ocasiones Los call to action Entonces Demostremos El valor De nuestros productos Y servicios Que podemos brindar Tus ofertas Gratuitas Deberían coincidir Perdón Conducir A los prospectos De tu producto O tu servicio Eso es lo que Debería suceder Que los estemos Conduciendo Literal E Crea ofertas Que sean relevantes Para cada etapa Del recorrido Recordemos Hay tres etapas En el recorrido Del comprador ¿Cuáles son? Reconocimiento Consideración Y decisión Gracias Esas tres etapas Tienen que estar presentes Reconocen El correo De quien se los envió ¿Sí? Después viene La consideración La consideración Si le llamó No le llamó La atención Y cuáles son Los beneficios Extra que usted Le está dando Y lo último Es Si hacen O no hacen La compra Son elementos Que deben estar Presentes Al momento Que usted y yo Estemos redactando Un correo Electrónico Y más Porque recuerde Que estamos Brindándole Soluciones A las personas Y estas soluciones Son las que nos van A llevar A un éxito Hago una pausa Para que usted prepare Todas las preguntas Que me va a hacer Y hacemos el comercial Blanca Marleni Presente Gracias Cintia Beatriz Presente Gracias Claudia Patricia Presente Gracias Claudia Vanessa Presente Gracias Enrique Ernesto Erika Presente Gracias Gisela Presente Gracias Héctor Enrique Presente Gracias Helen Tatiana Presente Gracias Gracias Vladimir Gracias Jacqueline Roxana Presente Gracias Jamie Dayana Nos pidió permiso Que no podía Gracias por el esfuerzo Jamie Y estar presente José Aristides Presente Licenciado Gracias Juan Jerónimo Presente Gracias Carla Presente Gracias Leonel Presente Gracias Lilian Daisy Lilian María José Presente 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 Lilian Gracias Gracias Lilian María José Presente Gracias Merci Esther Presente Gracias Norma Leticia Presente Gracias Norma Yesenia Presente Gracias Rosa Elizabeth Roxana Elizabeth Elizabeth Presente Gracias Samuel Presente Alexandra Alexandra Beatriz Presente Licenciado Gracias Sumeybi Presente Gracias Vicente Presente Presente Gracias Y Jessica Marisol Bien Soy todo Oídos Preguntas que tengan En este momento A mí A mí no A mí no me No me No me No me No Catherine Sí No Dame un segundito Catherine Gracias Catherine Marisol No la mencioné Pero sí le puse Asistencia Gracias Ah bueno Gracias Ok Hoy sí Jessica Ya le puse Asistencia Ya vi por ahí Que está conectada Gracias Bien ¿Alguna pregunta Que tengamos Comentarios Quejas Reclamos Todo es válido Yo quería Consultar Yo la vez pasada Ingresé Como Conciencia De consultar Unos precios De La publicación Y Como uno mete Los datos Ya se hacen Como públicos Como En toda la empresa Imagino yo A la que se mete Los datos Entonces ya después Como Demasiado Como que Sofocan Y todo Supe la información Y todo Ya le dije Que no No estaba interesada Por el costo Entonces Me siguieron Mandando mensajes Lo bloqueé Por Por email Y de ahí Me volví A escribir De la misma empresa De un montón De correos Pero O sea Que eso No lo puedo Como eliminar O bloquear Del todo Perdón Se supone Jessica Que debería existir La El botón Donde diga Eliminar La suscripción Y en teoría Debería Suceder Ahora Váyase al final Casi siempre Está al final De los correos Que le envían Y en la parte final Ahí aparece Eliminar Suscripción Ya sea en español O en inglés Nos va a aparecer Para eso Gracias Ok Para hacer Mille Bien Otra pregunta Que tengamos O comentario Fíjese que yo Por ejemplo Como yo estoy Con esto De la costura ¿Verdad? He seccionado Para hago vestidos Mantelería Se le he hecho A todo un local De eventos Y hasta Lencería Voy a hacer Por ejemplo Entonces Pero la cosa De que con lo De los manteles Fíjese que yo Quería mandarles A las empresas Por ejemplo A los restaurantes Como Lo que estábamos Hablando De mandarle Una imagen Y tal vez De pronto Redireccionarlo A mi página web Pero Vaya Les mando El correo Electrónico Y si no Me contestan Que O sea Les puedo mandar Otra vez O sea O mejor Le insisto Porque como Las empresas Tienen su correo Así va Escríbenos al correo Entonces Ya no es como Que hay De dónde Tomo mi correo Sino que Ellos lo publican ¿Verdad? Y creo que Es algo Que les puede servir Bien Aquí Como dije El día de ayer Vámonos En Buruca Salvadoreña La primera Si ya le dieron El correo Excelente La segunda Día Fíjese Que la vez pasada Le envié el correo Si puede Tener el contacto Vía teléfono No sé Si me pueden Brindar un número De whatsapp Donde se lo pueda Hacer llegar Y nos vamos Por el punto De whatsapp Y vamos a buscar Todas las alternativas Para llegar Donde ellos Cada cuánto Es recomendable Que le vuelva A enviar la información Si la está Actualizando Puede enviarla Cada dos Tres días Sin ningún problema Al correo electrónico Cuando le digo Si la está actualizando Volvemos La oferta Que teníamos De manteles Grandes Hoy Lo tenemos Con el 20% De descuento Por decir Una cantidad Y el mantel Pequeño Está al mismo Precio O viceversa El mantel Pequeño Hoy tiene Oferta Y el mantel Grande Está a un Precio Regular Y ahí usted Puede ir Jugando Con Qué tiene Hoy En promoción Al final De la historia Cualquier Producto Que usted Tenga En promoción No es Pérdida Sino que Es ganancia Si lo Logramos Colocar Ah Súper bien Gracias Para ser Mil Otra Pregunta Comentario Queja Reclamo Lo bueno Es que Todavía No han Habido Quejas No Como Comentario Este A la hora De estructurar El correo Electrónico Si ya te vas A dirigir A una empresa Pues vale La pena Lo que dijo Usted La vez Pasada Reconocer Lo que es El cuerpo O la estructura De una Carta Saludo Este Lo que es La fecha A quien va Dirigido Y todo eso La estructura La despedida Y pues La firma Eso le da Un toque Diferente Es algo Irrelevante Pero es De tomar En cuenta Bastante Eso Por lo mismo Porque La idea De hacer Una campaña De marketing Vía email Es que te vas A dirigir A Pues ya A negocios Un poquito Más Formales Así que Eso es De tomar En cuenta Y una Duda Que tengo Yo Por ejemplo Si usted Tiene Una cartera De clientes Posibles O potenciales Clientes ¿Cómo Los segmentaría Como para usted Dirigirse mejor O qué Criterio Utilizaría Usted Para segmentar Esos 100 Clientes Por ejemplo Eso Sería mi Duda Que Que haría usted Estudiar a 100 Posibles clientes Como En qué Criterio Se va Para segmentar El primero Sería Bueno Lo ideal Es que hagamos El bull En persona Y ahí Hacemos la segmentación Más idónea Pero en este caso Por ejemplo En punto personal Mis clientes Pudieran ser Personas A las que yo Les brinde Una facilitación Para segmentar Lo primero Es que tengan Interés En el área De mercadeo Si no tienen Interés Del área De mercadeo Descartemos Segundo Que tengan Tiempo En la noche Si no tienen Tiempo En la noche Descartamos Etcétera Me voy a quedar Con esos dos Con tiempo Hoy voy Estos Que desprecié No es que los He eliminado Los he hecho A un lado Hoy voy Con el otro Personas Que tengan Deseo En capacitarse En inteligencia Emocional Por ejemplo Habilidades Interpersonales Y salió Otra parte Y así voy Segmentando Poco a poco En las diferentes Áreas Donde yo estoy Rara vez Una empresa Se dedica A vender Un solo Producto O un solo Servicio Rara vez Casi siempre Tienen Dos, tres Productos Dos, tres Servicios No me aplicó En este El voy En personas Pero si me aplicó En el B O si me aplicó En el C Y ahí vamos Segmentando De esa manera Lo recomendable Y lo voy a tocar Un poquito más adelante El voy En persona Creo que mañana Lo voy a volver A tocar Para que veamos Cómo sería Ya una segmentación Más específica Ok Gracias Un placer Estar con ustedes Nuevamente Feliz noche Nos vemos El día De mañana Adiós Un gusto Buenas noches Gracias Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches